¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a Clases de Español con Miss Norma. Muy bien, hoy es día miércoles y vamos a realizar un pequeño baile que la mayoría de ustedes ya conocen o lo han hecho y lo han bailado conmigo anteriormente. Sí, esta es la canción de Chuchuua, así que vamos a repasar simplemente las acciones que debemos hacer. Igual la canción nos dice todo, por si usted pierde las células vivas, no se preocupen que la canción nos va a ayudar. Muy bien, primero vamos a movernos un poco para tener nuestro cuerpo preparado para nuestro baile. Muy bien, ahora el primer paso es que vamos a hacer como una pequeña marcha y cuando diga atención, vamos a hacer así como soldados. Muy bien, luego, ¿qué dice? Muy bien. Eso, vamos a extender nuestros brazos. Ese es el primer paso del Chuchuua, ¿verdad? Puño cerrado. Eso. Muy bien. Chuchuua, 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 guau, guau. Recuerden que, atención, sí señor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, 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 brazos extendidos. Puño cerrado. Hombros vestidos. Cabeza hacia atrás. Muy bien. Cola hacia atrás. Eso. Pie de pingüino. Abrimos nuestros pies así. Muy bien. Pie de pingüino. Lengua afuera. Y luego, chuchuua, chuchuua. Muy bien. Entonces, volvemos a repetir. Brazos extendidos. Puños cerrados. Hombres fruncidos. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Y lengua afuera. Bien. Ahora, creo que estamos listos con este pequeño repaso de nuestra canción. Así que, vamos a bailar. ¡Marchando! ¡Marchando! ¡Sí, señor! ¡Marchando! Chuchuua, 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 guau, guau. Chuchuua, 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 guau, guau. Compañía. Compañía. Mas ascenidos. Brazos extendidos. Un, dos, tres. Chuchuua, 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 guau, guau. Chuchuua, 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 guau, guau. No hay nada más chato. Compañía, brazo extendido, puño encerrado. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. ¿Qué quieres? Vamos a dar un vuelo. Muy bien. Sí señor, vamos a marchar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dentro, arriba. idenos arriba. Compañía, brazo extendido, pulchillo, pulchismo hacia atrás, gana hacia atrás. Viene el pibuino. Otro, al otro lado. Eso estuvo genial Muy bien Yo sé que les encanta esta canción Así que me imagino que se están divirtiendo mucho en casita Y sobre todo, viendo a mis normas haciendo estos pasos Nos vemos la próxima semana Chao, chao